Hola a todos, buenas noches Bienvenidos, miren Un placer Un placeron hasta mariachi Y esto no estaba preparado, bienvenidos todos Gracias por acompañarnos Gracias por estar esta noche con nosotros Una noche particularmente especial Para la familia Tepic, nos encanta que por aquí nos acompañen Que son listos para lo que será justamente El arranque de una nueva etapa Y lo estamos haciendo en familia, lo estamos haciendo Como una gran compañía, así que bienvenidos todos Gracias a los miedos Vamos a recibirnos Vamos a que nos den los arroditos Que nos cuenten que ya llegaron, para ello está Mariel Pedina Lista para recibir sus saludos Vamos contigo Mariel para recibir a las piratorias En la transmisión Vamos contigo, gracias a tus suelitas Hola a todos, muy buenas noches Bienvenidos aquí en la inauguración En el momento de aquí de la inauguración Cepiners, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos Pasemos a ver un poco los comentarios Cómo se encuentran el día de hoy Vamos a ver desde qué parte se conectan Todos aquellos Cepiners Y los que nos acompañan a esta grandiosa inauguración Compartiendo momentos aquí con los miembros De la red Cepin, y aquí vemos entre los comentarios Coméntenme Cepiners Cómo se la están pasando Acompáñennos a esta inauguración Y por supuesto, desde qué parte se conectan Desde qué parte del país Nos acompañan Por aquí vemos a Ana Limón Muy buenas noches Buenas noches a todos Muy buenas noches, Ana Bienvenida aquí en esta grandiosa celebración Por aquí vemos otros comentarios Como Delia Delia nunca puede faltar Siempre nos acompaña Y en todas las transmisiones de Cepin Ay, por aquí donde está Alejandro Nos está acompañando También nos dice Muchas felicidades Y aquí tenemos a la gente Que empezó Le mando sus estrellas Muchísimas gracias Nos acompañan Ay, mira Está con el mariachi Cepiners Está con el mariachi Aquí acompañados Y por supuesto Tontes divinos Como pueden ver Incluso en la decoración de aquí Y como pueden ver Están allá En la puerta Están tocando los mariachis Todos en forma completa Vivos Todos vestidos de dorado Como las estrellas Por aquí Déjenme sus comentarios Desde qué parte del país Se conectan Muchas felicidades Y pues otra vez Le mando sus estrellas Bienvenida Muchísimas gracias Delia Muy manita Lista Y nos manda Manita Gracias Delia Por escucharme En los comentarios Podemos ver A Celi Maldonado Buenas tardes Familias Mucho éxito Muchísimas gracias Y muchas gracias A todos aquellos Que nos acompañan Que vayan sintiendo Incluso aquí En el ambiente Que si no están De todas maneras De forma presencial Aquí en pantalla Nos acompañan Y viven Este grandioso momento Con la familia Cefín Aquí en comentarios Todavía nos dice Beatriz Hernández Buenas noches Buenas noches Beatriz Gracias por acompañarnos Y Deida Y a la familia A la familia Que nos vamos a decir Que lo logró Con toda la actitud De ella No le debemos Ni al éxito Y por aquí dice Miguel Oseves Incorporadme Este gran evento Desde la ciudad De México Los felicito Por este gran logro Muchísimas gracias Escuchen 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 Por aquí pues Yo me encuentro Desde el ángel De los estudios En fin Esperen Por aquí Las paredes Retumban Bravo Bravo Con toda la actitud Desde la ciudad De México Los felicito Por este gran logro Muchas gracias Miguel Y aquí se escucha Todavía Toda la actitud Incluso Con esas palabras De Viva Aguascalientes Por aquí Ya nos despegamos Tantito de pantalla Y Rocío Platíquenme Cefineers Cómo se la están pasando Rocío Castañeda Galindo Feliz de ser testigo De su crecimiento Ay Me pongo sentimental Y de seguirme Capacitando Con ustedes No tengo Ni que buscar En otro lado Que sigan Los sexos Muchísimas gracias Mariel Perdón que te interrumpa Aquí la fiesta Es tan grande Aquí miren Mis amigas Ya están cantando Empezaron temprano A cantar Mis amigas Así que sean Todos bienvenidos Hola Rocío Qué gusto saludarte Saludos a todos Ya los leí A Adelia Miguel A todos Gracias Por aquí Mariel Los está recibiendo Y por acá Ya sigue Sigue el ambiente grande Así que nos seguiremos Haciendo parte De todo este proceso Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Continúas Mariel Con la transmisión Ok Como lo pueden ver Vayamos y sigamos Escuchándolos A mí me fascina Escuchar sus lindas palabras Sus buenas vibras Por aquí la familia Sefin También nos acompaña Con toda la actitud Y les deseamos Pues los mejores deseos Y que nos acompañen Que muchísimas gracias Que nos acompañen En este Pues crecimiento En esta Que nos acompañan Con experiencias Que nos retroalimentamos Entre todos En las diferentes transmisiones Que los miembros De la red Sefin Siempre nos acompañan Con la mejor De las actitudes Y pues siguiendo 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 por adelante Con toda la actitud Y por aquí nos dice Rocío Castañeda Feliz de ser Testigo de su crecimiento Y de seguirme Capacitando con ustedes No tengo ni que buscar En otro lado Que sigan Los éxitos Muchísimas gracias Rocío Muchísimas gracias Por estas lindas palabras Y aquí Impuestos al día Sefin Les damos las gracias A todos Y en unos minutos Comenzan Bueno De los avisos Porque ya habíamos visto Algunos de sus Comentarios Por aquí Vean Vean Que están bailando Que nos están Acompañando Ahí cantando Si tú Escuchen ¿Qué les parece Sefiners Continuamos Con todos los mensajes Para quien puede salir De Facebook También nos acompañe Y les comentan Que muchísimas gracias Que iniciamos En unos minutos Por aquí Pasamos con El Gabriel Montiel El famosísimo Gabriel Montiel Que no puede fallar Y siempre también Nos acompaña En todas las transmisiones Y Gabriel Qué bueno que nos estás Acompañando Aquí en pantalla Con todas las actitudes Pero incluso Que te diviertas Aquí te puedas ver Cómo Cómo Como estamos Nos estamos Pasando Allá Dice Hello Buenas noches Qué lástima Que no pude ir Pero muy pronto Podré estar ahí Para saludarlos En vivo Y en directo De todas maneras Pues Gabriel Dice Aquí te recibimos Con los brazos abiertos Y con la mejor De las actitudes Muchas felicidades Alfredo Y Marisol Por supuesto Van a estar viendo Estos saludos Aquí en pantalla No punto Que el profesor Alfredo Pues esté aquí Escuchando Todos sus Todos sus bonitas palabras Buenas noches Buenas noches Muchas felicidades Por todo Por todo De las actitudes Bendiciones Y vamos Por más Así es Sefiners Vamos por más Gracias a todos Y les mando El éxito Muchas para ahí Rodríguez Wow Felicidades Que están bailando Que están bailando Cantando Y yo por una parte Ahí en los Quintas Por ahí ando Aquí en los Estudios Una canción Acompáñenme Mándenme Corazoncitos Me gusta Y compartan Aquí esta transmisión Continuamos Con los Mensajes Con todos Los comentarios Y todas aquellas Personas que nos Acompañan De manera virtual Por aquella Que quitamos de pantalla Y continuamos Con Marine López Hola Buenas Buenas tardes Una Un emoticón De Hola Qué gusto Saludarlos De nuevo Felicidades Muchísimas gracias Marine Muchísimas gracias Y gracias por acompañarnos Aquí Y por supuesto José Castillo Buenas noches Felicidades Muchísimas gracias Por aquí los invito A que se unan A esta comunidad De Cepiners A esta gran familia También compartan Y déjenme Un corazoncito Déjenme un me gusta Compartan Las transmisiones Y acompáñennos Que estamos Con las mejores Vibras del mundo Aquí En Aguascalientes En la serie de live En Aguascalientes Cepin Para todos aquellos Cepiners Para todos aquellos Contadores Emprendedores Empresarios Funceos Está desconecta Mariel Esto se está descontrolando Y aquí nuestros amigos Están bailando Veanlos ustedes Aquí Vámonos a ver Cepiners ¿Qué les parece? ¿Cómo se la están pasando Desde allí? Desde acá Yo estoy ahí Presente 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 Está a un lado Del mariachi Pero ya se siente El ambiente El ambiente está espectacular Por aquí Nuestros amigos Están contentos Les voy a contarles Que este mariachi No estaba planeado Esto se le ocurrió A ellos seguramente Así que por aquí Andan saluden Eso Así que enseguida Seguimos trabajando Seguimos platicando Porque tenemos mucho Que contarles Acerca de Cómo arrancó Todo este proceso Van a poder saludar A nuestros amigos Que están por aquí Conectados Hay mucho Que seguir Y seguimos andando Por aquí Con toda la actitud Por aquí Incluso Cuando veo aquí De este ladito En realidad Siento el ambiente Y debo aceptar Que por este lado De cómo se escucha Vibra Incluso La buena vibra Así que vayamos Todavía a los comentarios Que en lo momento Distrayando Cepiners Y bienvenidas A las personas Que se siguen Integrando A esta transmisión José Castillo Buenas noches Felicidades Muchísimas gracias José Bienvenido Por aquí A la familia Cepin Pedro A la torre Muchas felicidades Que sigan los éxitos Y bendiciones Muchísimas gracias Bendiciones para todos Ustedes también Cepiners Pedro Muchísimas gracias Que nos acompañes En esta transmisión Todavía tenemos Incluso más detalles Tenemos preparadas Solas más información Respecto incluso A los orígenes De aquí de Cepin Cómo inició todo El de Cuáles fueron Esos inicios Cómo seguimos acá Con toda La actitud Miren cómo están bailando ¿Quién es la que va por ahí? Espérenme Cepiners Es que no logro identificar La que acaba de bailar ¿Quién es? ¿Quién es? Johanna La contadora Johanna Que está con toda la actitud Ahí en medio de la pista Brillando como siempre Que sigan construyendo Mucho éxito Gracias por dejar huellas Muchísimas gracias Cepiners Qué agradable que nos acompañen Aquí Miren Miren quién está bailando La contadora Gina Claro que está con toda la actitud Bailando los prohibidos Michelle Huerta Saludos Saludos Michelle Que nos acompañes Aquí en esta inauguración Miren aquí La mamá del contador La señora Marializa Que nos acompaña Muchísimas gracias Virginia Torres Estamos a punto de iniciar Ah pues es que Vicky Ya está Aquí aparece Incluso por aquí anda Vicky Ya andaba sembrando La emoción desde el inicio Perla Navarro Buenas noches Felicidades por sus logros Éxito siempre Muchísimas gracias Perla Qué gusto tenerte por aquí Que nos acompañes En las transmisiones Y todos ustedes Cepiners Que nos acompañan En todas las transmisiones A lo largo del día A lo largo de la semana Ahí viene el contador Espérense Que no tiene que decir Aquí andamos de vuelta Y pues agradecerles a todos Ya veo por aquí Sus comentarios Muchísimas gracias Acá la fiesta Acaba de empezar Apenas nuestros amigos Están celebrando con nosotros Llegó el mariachi Y por aquí andan los Conta Kids Saluda Conta Kids Dile hola a los Efiners Dile hola Eso El Conta Kids Nico Por aquí anda ya Listísimo Gracias a todos los que nos están acompañando Esto apenas Apenas está comenzando En unos minutos más Haremos un recorrido Por gran parte de la historia Que hemos vivido juntos En Cepin Así que agradecerles A todos A todos los que por aquí Nos están acompañando Ahí ya tienen Cepiners Seguimos con toda la actitud Por acá En la inauguración De los estudios De Cepin Centro de Estudios Fiscales Innovación Y Negocios Y muchos miembros De la red Que nos acompañan Aquí en la sede live En Aguascalientes Muchísimas gracias A todas aquellas personas Que se nos unen A esta transmisión No se les olvide Dejarnos su corazoncito Su manita lista Y compartirnos En las redes sociales Al igual de que nos compartan Aquí en los comentarios Desde que parte del país Nos acompañan Blanca Bustillos Hola felicidades Muchas gracias Blanca Que bueno que nos acompañas Hola desde Querétaro Desde Querétaro Nos acompañan Saludos hasta por allá Y por supuesto Delia Que no puede faltar Delia Delia que guapa Mariel Ay Te ves honrado Que me emociona Muchísimas gracias Esta vez le echamos Aún más ganas Y por supuesto Pues estamos en ambiente Como pueden observar Incluso venimos Completamente dorado Brillando como las estrellas Saray Rodríguez Que buen ambiente Supongo que Que ambiente hay Aquí el maestro Alfredo Espérenme Que pasó maestro Ahora si Ahora si Hicimos una pequeña pausa En la música Una pequeña pausa En la fiesta Precisamente para dar inicio A este proceso De inauguración De los dos estudios de Cepín Y es que como ustedes bien saben La historia de Cepín Data ya de varios años atrás Y voy a invitarte Mariel A que nos presentes por favor En pantalla en este momento Las fotografías De como empezó La historia de Cepín Hace ya varios varios años Y quiero que las vean por aquí Ahí está Miren Como empezó todo La historia de Cepín Ahí donde ustedes me ven Bueno pues ese fue el primer curso Que impartí yo Hace muchísimos años Tenía yo como 19 años Y esas dos señoras Que ven ustedes por ahí al lado mío Fueron las primeras que confiaron En Fue el primer curso que cobré El primer curso que impartí Y cobré Y es un curso muy especial Y la historia Sigue avanzando Porque aquí se van a encontrar Más fotos De cuando arrancamos En una pequeña salita de capacitación Y ahí que ustedes están viendo Esa chica de rosa Que venga ahí al fondo Se llama Ana Patricia Novelo Y Ana Patricia es miembro De la red Cepín Nos encanta tenerla por aquí Por ahí también andaba Gina Pino Vamos a la siguiente Ahí tenemos Ahí tenemos a Gina Pino Esa de azul que ven allá Es Gina Pino Las primeras actividades que tuvimos Y después de esto Quiero mostrarles Cómo fue la primer clase en vivo Que dimos en Cepín Nos pusimos a rastrear En el archivo Y vamos a ver La primer clase en vivo Que impartimos en Cepín Fue de un curso de RIF Y vamos a que Mariel Buenas noches, bienvenidos A esta sesión en vivo De nuestro taller RIF Taller integral Veo que ya hay cuatro en línea Vamos a esperar unos minutitos En los que se suma El resto del grupo Mientras tanto Me gustaría empezar a leerlos Ya buenas noches Alfredo Me dice José Luis Robledo Patricia Ramírez También me dice Hola buenas noches Omar Bienvenidos Qué bueno que ya están ustedes conectados Por lo que veo Me escuchan Y me ven plenamente ¿Verdad? Excelente Y los que se vayan sumando Pues serán bienvenidos Avísennos que ya están por aquí Ay no tienen Cepiners Incluso unos de los recuerdos aquí Inicios de Cepin Podemos ver al maestro Alfredo Cobos Cómo era antes Desde que instalaciones Hoy en día nos acompañaban Incluso los inicios Ahí con toda la actitud Y miren por aquí Podemos ver en pantalla A todos los miembros Aquí tenemos Que nos acompañan Así es María Y vamos a empezar a saludarnos Tómalos en pantalla completa Porque se los voy a presentar A la gente Pónganos en pantalla completa Para que los vean Y vamos a empezar por aquí Vamos a empezar de este lado Porque aquí tenemos A Clau y su esposo Clau cuéntanos ¿Desde dónde llegas el día de hoy? De Querétaro Y ustedes ¡Bravo! ¡Eso! Y ustedes conocen bien a Claudia Porque a Claudia la ven todos los martes En Entre Colegas Y miren por aquí Más estrellas Carlita Can Cuéntanos Carlita ¿Desde dónde llegas el día de hoy? Desde Campeche Bien Y por acá La espectacular Vicky Torres ¡Bienvenida Vicky! ¿Desde dónde llegas hoy? Desde Ciudad de México ¡Eso! Acompañadísima Ni más ni menos Que de Ángela Trejo Que también conocen ustedes ¡Bienvenida Vicky Torres! ¡Eso! A Impuestos al Día Y por acá también De Entre Colegas Tenemos a Geno Y a Mariana Que nos acompaña Allá se encuentran ustedes A Miranda Medina La señora del Hablemos de Negocios Que también la ven todos los días ¡Bravo! De este lado tenemos A Joana y a Estrella Su pequeña Que anda por aquí Que llegan desde Parra Si trae porra ¿Verdad? Y ya las escucharon Las fabulosas Hermanas Valdés Aquí las tenemos De Impuestos al Día Y se aparecen Las Todo Cuenta Ni más ni menos Con Erika López Por aquí las tenemos Nuestra querida amiga Carmen Carmen y Diego Que llegan desde Guadalajara Y por aquí se encuentran A otra flamante estrella De Enfóquese Fin Mili Bernardino ¿Desde dónde vienes Mili? Desde el artesano del cielo Guadalajara también No lo quise decir yo Lo tenía que decir Mili Y por supuesto Otra estrella Del Todo Cuenta La fabulosa Tiburona Tobar Normita Tobar ¿Cómo estás? Y por acá tenemos A Ivón Ríos Que también se conecta Con nosotros todos los martes En Entre Colegas Que viene con su esposo Muy bien flancada Deben ustedes saber Que son los que traen El mejor ambiente Fueron los que abrieron La pista el día de hoy Fueron los que abrieron La pista Y por acá tenemos A Elsa y a Vanessa Que llegan con nosotros Desde Ciudad Obregón ¿Verdad Elsa? Desde Sonora Por acá llega Así que bienvenida Miembros de la red De Fin Y miren No lo planeamos Pero nos salió Para cerrar con broche de oro Gina Pino Gina Pino De Enfóquese Fin Así que ahí los tenemos Mariel Y por acá está la contadora Marisol Galván Y uno de los Conta Kids El Conta Kids más chiquito Y vamos a regresar contigo Mariel Para que nos enseñes Cómo fue la primera vez Que nos reunimos Hace ya algún ratito Y eso fue en Guadalajara Pongnos por ahí Esa información En la transmisión Para que quien no se acuerda Se acuerde ahorita Te conocí pues por mil Yo cuando Y otro curso más Otra vez Y luego no les entiende Uno se queda con dudas No cuando te escuché Sin cosa Muy respeto Total Total Me va a chilear No 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 Contabilidad No Quiere saber Nada De eso Y este Y de repente Me dice Oye A quien Estás Escuchando Y digo Ah Esa Y como Dice Pues no Soy contadora Pero eso Ya entiendo Oye A mi me pasó También Sabes que Estaba Cuando tomábamos Estaba El del El ganamiento Creo que era Cuando Los Para Los Despachos Y así Y todo Y mi hijo Siempre Estaba Pues Ya en su Computadora No Estaba Y Y Yo ¿Qué 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 Qué motiva Mamá Damiana Si Estaba ¿Qué Bueno? Igual También Así Oye Como Que Muy Motivado Y Te da O sea Los Motiva Para Trabajar Y Yo Tengo Cuatro Hijos Y Dicen Que Ya Le Entienden Tengo Un par De Cuates Niña Y Niño De Quince Trabajar No No Pero Que Entiende Es El que Tiene Once Por Tanto Que Los Pongo A veces En Las Bocinas Y Están Ellos Ahí Y Ya Se Les Está Metiendo Que Ya Entiende Así Que Bueno Ya 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 Le Voy a Dicen Yo Enti A un Curso De Adniz Y Yo No Entendí Nada Yo Estaba Preocupada Y Estaba Bien Caro El Curso Y Oigan Ustedes Entienden Y Dicen No Más O Menos Es El Segundo Y Oye Pero Esta Persona Si Está Entendiendo Es Que Ya Lleva Como Tres ¿Verdad que la culpa era tuya? Yo Me senté bien Y Ya Cuando Viera Estar Sí Qué bueno Sí Qué bueno No No Te vamos a presentar Contigo Cerramos Con Proche De oro ¿Eh? Te Me olvidaste Ahorita Te Presentamos Ahí Lo Tienen Sefiners En Guadalajara Fue el primer encuentro Anual De aquí De todos los miembros De la red Sefin Que nos acompañan Y hoy justamente Pues nos acompañan En Aguascalientes ¿Qué tal? ¿Qué tal los recuerdos? ¿Verdad? Padrísimo Los recuerdos Esa fue la primera vez Que nos vimos Pero pues ahí le agarramos gusto Se nos hizo maña Se nos hizo costumbre Encontrarnos Y después de eso Tuvimos Y después de eso Tuvimos por aquí En Aguascalientes Un siguiente encuentro anual Antes de esta fiesta Que nos estamos aventando ahorita Y queremos Mariel Que nos ayudes A que veamos Cómo fue que la pasamos En Aguascalientes La vez anterior Que estuvimos por aquí Festejando también El encuentro anual De la red Sefin Así que nos lo pones Para que todo el mundo se acuerde ¡Gracias! 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 ¿Alguien tiene tijeras Para cortar ese listo? ¡Oh no! ¡Y ahora! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! 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 Ahorita se va a tomar fotos con ustedes porque faltaba más. Faltaba más y no iba a venir el fiscal director. Así que, ¿qué les parece? Por aquí hacemos todos los en pantalla completa, Ariel. Y vamos a hacer el corte formal del listón. Ven con de aquí. Corta ese listón por nosotros. Ven, cortamos. ¿Sí? ¿No lo cortamos? Sí. Vamos, tú. Eso. Una, dos, tres. Eso. Por aquí tenemos a Valerla. Por aquí tenemos a Valerla. Ya nos estrenaremos mañana porque el estreno formal será el día de mañana. Pero por aquí estamos. Por aquí estamos. Mañana los vamos a estrenar. Vamos a transmitir. Así que los esperamos mañana en Totalmente Sefín a las 10. Pero antes de irnos, antes de cerrar la transmisión. Pues vamos a festejar. Vamos a voltear una cámara para que nos veamos todos. Que ya estamos por aquí amontonados antes de cerrar la transmisión. Acércate, fiscal director, que mis amigas no muerden. Bueno, sí, pero poquito. Sí, pero poquito. Los invitamos a que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Como a las 10, porque ya no va a ser a las 9. Como a las 10, 10 y media la pijamada con estas señoras. Así que al ratito nos seguimos viendo. Gracias a todos. Pepe, 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 pepe.